Aviones de combate del Ejército de Liberación Popular de China tuvieron un enfrentamiento significativo con un helicóptero holandés. Es muy extraño cómo Estados Unidos dice hay que tener mucho cuidado con China porque quieren utilizar a Taiwán y por supuesto quieren invadir Taiwán, entonces debemos protegerlos, a pesar de que el propio Estados Unidos reconoce a Taiwán como territorio de China. Pero bueno, ya sabemos cómo le encanta a Estados Unidos ser un poco, hasta cierto punto, hipócrita con sus declaraciones. Pero mientras todo esto pasa, se ha dado a conocer que aviones de combate del Ejército chino se vieron obligados a escoltar un helicóptero holandés por violar el espacio aéreo chino bajo el auspicio de una supuesta misión de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué hacía la ONU en China? ¿Por qué no le avisaron? ¿Por qué realizar una supuesta misión sin informarle a China de lo que están haciendo? Obviamente esto puede desencadenar un conflicto. Beijing advirtió a los Países Bajos que evitarán incidentes de este tipo en un futuro porque obviamente China se vería obligado a responder. El ejército holandés ha creado una situación muy peligrosa en todo el mar de China Oriental, después de utilizar esa misión de la ONU como excusa. Así lo dijo el representante del Ministerio de Defensa chino, Zhang Xiaogang, de acuerdo a un comunicado, porque señalan que Beijing insta a los Países Bajos a que se limiten a cualquier tipo de idea que puedan colocar o que puedan tener esta situación cada vez más complicada, tanto para ellos como para la situación internacional. En este caso, este ministro de la Defensa de China dijo que Beijing insta a cualquier país, no solo a Países Bajos, a cualquier nación a no utilizar esas actividades de sus fuerzas armadas en su región. Prometió contramedidas decisivas en respuesta a las provocaciones cerca del territorio de China. Obviamente esta declaración se produce en respuesta a que Amsterdam dijera que su helicóptero del ejército popular y dos aviones de combate se habían acercado a este helicóptero asignado a una fragata holandesa en el mar de China Oriental. Los holandeses, por su parte, afirman que el incidente ocurrió en el espacio aéreo internacional, que no estaban en territorio chino, así que no hay ningún problema. Ellos pueden volar, ellos pueden utilizar el espacio aéreo internacional sin que China llegue a molestarlos, sobre todo al señalar que el barco estaba supervisando la implementación de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre las sanciones a Corea del Norte. ¿Y por qué estaban en China entonces? Una cosa, una cosa es que, ok, quieren investigar Corea del Norte por todo este tema de los globos con basura que le ha estado lanzando Corea del Norte a Corea del Sur. Pero hay un pequeño detalle, llevamos a nuestro confiable mapa. El problema, digamos, que se desarrolló en esta zona, el mar de China Oriental, que casualmente está muy cerca de Taiwán, una zona que le interesa mucho a Estados Unidos controlar. Y Corea del Norte está muy lejos, muy lejos de la zona donde se llevó a cabo este enfrentamiento. ¿Qué hace un helicóptero en el mar de China Oriental cuando supuestamente su misión es en Corea del Norte? No tiene lógica, pero para ellos sí. Por eso se dice que es una justificación de lo que estaban haciendo. Se explicó, se explicó que este helicóptero fue asignado a la fragata clase Tom de la Marina Real de los Países Bajos y entró supuestamente en su espacio aéreo en el este de Shanghái, casualmente aquí. ¿Qué hacen tan lejos de Corea del Norte y tan cerca de Taiwán? Eso es algo que queremos por supuesto saber. El mando del ejército popular, el mando del ejército popular de liberación, tuvo que utilizar sus aviones de combate para expulsar al helicóptero de la zona tras avisar a su tripulación. Estos pasos fueron legales y decididos. Todo se hizo de manera profesional y de acuerdo con los estándares. Son los Países Bajos, no China, quienes crearon esta situación tan peligrosa. Porque es también una forma de proyectar su poder en regiones que están bajo la jurisdicción de otros países. O este podría ser el intento. Estas declaraciones y actividades holandesas tienen un carácter malévolo. Las condenamos y hemos enviado una gestión. Esto fue lo que dijo China al señalar que van a tomar contramedidas decisivas ante cualquier futura violación o provocación por parte no solo de Países Bajos. Por supuesto, también puede ser Estados Unidos, Japón, el país que quiera. China está preparado y ya se dieron cuenta. Por el otro lado, también vamos a hablar acerca del tema del petróleo. Hubo una extracción conjunta de petróleo en los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, la OPEP. Este tuvo un incremento muy débil de 29.000 barriles diarios en este mes de mayo, llegando a los 26,63 millones de barriles diarios frente al mes de abril. De acuerdo con las fuentes, las últimas fuentes, la producción total de petróleo crudo de los 12 miembros de la OPEP promedió un 26,23 millones de barriles diarios en este mes de mayo del 2024. 29.000 barriles más que el mes anterior. Este informe precisamente se acaba de revelar y indica aproximadamente que la extracción de petróleo crudo aumentó principalmente en Gabón, en Guinea Ecuatorial y Nigeria. Arabia Saudita, Kuwait, Libia y el Congo registraron, de hecho, una disminución. Así que por eso no vimos, digamos que una disminución del precio de los hidrocarburos, precisamente porque mientras las naciones de lo que es África mantenían un aumento en la extracción de petróleo, los países más grandes, como lo es Arabia Saudita, que es quizás el que encabeza precisamente este tema de la OPEP, este grupo de la OPEP tomó la decisión de no incrementarlo incluso. Fue contraproducente, fue menor. La producción real de los países de la OPEP y 11 productores independientes, que son Azerbaiyán, Bahrein, Brasil, Brunei, Kazajistán, Malasia, México, Oman, Rusia, Sudán y Sudán del Sur, fue de 41.409 millones de barriles diarios en el mes de mayo, es decir, 2.426 millones de barriles por debajo a la cuota fijada de 23.835. Varios países de la OPEP, entre ellos Rusia y Arabia Saudita, aplicaron sus cortes voluntarios superiores a las cuotas, que fue precisamente de 1.66 millones de barriles diarios válidos hasta finales del 2024. Todavía habrá, digamos, una disminución de la producción. Esto fue un, digamos, un pequeño extra que se logró conseguir para los países de África. Lo habíamos estado platicando en mi canal, Gaby López Informa, de cómo precisamente este aumento en la producción de los hidrocarburos es lo que está haciendo que el dólar empiece a fortalecerse poco a poco, precisamente porque al haber una mayor cantidad de petróleo disminuye su costo por el tema de, digamos, la oferta y la demanda. Entonces, obviamente, esto genera un ligero fortalecimiento de Estados Unidos, pero como todavía Rusia y Arabia Saudita son quienes no están aumentando su producción, digamos que no habrá una gran diferencia en este tema. Y finalmente Japón le aseguró a Biden que precisamente él podría ser el responsable de desencadenar una tercera guerra mundial. Así se lo señaló a el senador japonés Muneo Suzuki en una entrevista. Dijo, la decisión de Estados Unidos es un error. Solo van a prolongar el conflicto entre Ucrania y Rusia y este conlleva el riesgo de desencadenar la tercera guerra mundial. Biden empujó al inicio de la operación militar especial de Rusia y si vemos el motivo del presidente Putin para esta opción, la política de los anglosajones para incitar conflictos es completamente inadmisible. Por lo menos alguien en Japón está en contra de estos horrores que está cometiendo el presidente Biden que podrían acercarnos a todos a una terrible tercera guerra mundial. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.